Así es, hay que disfrutar de este fin de semana con valores pues muy agradables y favorables para este arranque de fin de semana, incluso si va a tener actividades al aire libre, pero muy atentos y mucho ojo porque a partir del domingo comienza ya a descender el pronóstico del tiempo. A esta hora de la tarde un valor de los 19 grados centígrados, el viento en calma, la humedad en 85%, la presión en 1026 milibares y para el día de hoy solamente hay un 30% de probabilidad de lluvia para esta jornada, continúa ya en descenso el pronóstico de lluvia, incluso el día de hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados centígrados, un valor muy agradable, continuamos con periodos de bastante largo de sol para el día de hoy y por la noche desciende a los 16 grados centígrados. Incluso, ¿qué es lo que va a ocurrir para los próximos cuatro días de la semana? Observamos que para el día de mañana sábado una máxima de los 23 grados centígrados, una condición increíble para disfrutar en familia y hacer actividades al aire libre, incluso para este domingo ya comienzan a bajar los valores máximos y hay que tomarlo en cuenta. El domingo un cielo de medio nublado a soleado, una mínima de 10 grados centígrados, la máxima llegando a los 14, ya comienza una temperatura fresca, aunque como quiera va a estar continuando con periodos bastante largos de sol. El lunes ya un valor pues bastante frío en las primeras horas de la mañana, estaremos rondando entre los 5 y 7 grados en algunos puntos del área metropolitana. Hay que abrigar muy bien a los pequeños con estas idas al colegio por las mañanas porque la temperatura va a estar muy fría y solamente llegaremos a alcanzar una temperatura máxima de los 12 grados centígrados con un cielo de medio nublado a soleado. Pero el martes ya regresa nuevamente el pronóstico de lluvia latente para la próxima semana y con valores muy fríos, una mínima de 6 grados centígrados de un solo dígito y la máxima llegando a los 16 grados. Así que bueno, hay que ir planeando nuestras actividades para la próxima semana, a disfrutar de este viernes, incluso de este sábado con condiciones favorables y también condiciones con cielo despejado. Y se comienza ya a alejar la lluvia que nos estuvo afectando durante esta semana, el miércoles y jueves, esto debido al frente frío número 25 de la temporada, nos trajo zona de inestabilidad. Una semana con bastantes contrastes en cuestión meteorológica debido a que lunes y martes contamos con cielos hasta soleado y una temperatura cálida de 28 grados centígrados. Cambió el panorama totalmente diferente para el miércoles y para el jueves debido a este sistema frontal. El día de hoy viernes, mañana sábado, condiciones también agradables que llegan hasta los 22 y 24 grados centígrados. Pero ojo aquí en la imagen de radar, le presento el frente frío número 26 de la temporada que nos trae nuevamente el cambio en el patrón atmosférico. Ingresará el día de mañana, sábado por la madrugada, afectando desde el domingo a las primeras horas de la mañana. Ingresará esa zona de inestabilidad, provocando el ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México. Eso trayendo ya las lluvias a partir de la próxima semana y el descenso a la temperatura de entre 5 y 7 grados centígrados para arrancar la semana laboral. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 30 minutos. La apuesta será a las 6 con 10, dando un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Hasta aquí el avance informativo, el pronóstico del tiempo, si en casa está comiendo, muy buen provecho. Gracias.